Bien, pues estamos aquí en el Apache Park, en la SCAS del Champions League con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Atrás! Eso, así me gusta que griten fuerte mencionando su nombre. Ahora me van a decir su nombre y su posición aquí para revistadizona.com y gocampeones.com. Williams Martínez, portero. Eso está morro. Eso, el coach, el coach, el asistente del coach, no quiere decir su nombre, no diga su nombre. Dale, dale el agua. Mira, no quiere, no quiere. Marcelino Martínez, defensa central. Eso, el que le afecta el sol, dice. Edgar Bautista, medio izquierdo. Rogelio Martínez, defensa. El coach mira bien a gusto. Silvio Martínez, el coach. Javier Serrano, defensa. Alesio Isla, delantero. Ulises Reyes, defensa. Antonio Elgado, medio derecho. José Martínez, defensa. Leo Ortega, medio central. Eric Martínez, delantero. Eso, bien, pues. Muchas gracias. Van a sostener un encuentro. ¿Contra quién? ¿Contra quién van a jugar? Sochipala. Contra Sochipala. 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 Sochipala, creo que. Guerrero, pues. Así es que, muchas gracias. Informando Lulín, paraguocampeones.com. Desde acá, desde el escas del Champion League, en el Apache Park. Vamos a esperar ahorita, a ver cómo queda el resultado en este encuentro de la Primera División, en la organización, pues, dirigida por Juan Bonilla, alias El Pelos. Unos saludos también para nuestros amigos del periódico número uno de nuestra comunidad, Prensa Hispana. Patrocinadores de gocampeones.com.